La Palabra de Dios En esta lectura nos dice, hechos de los apóstoles, en aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta religión. Y entonces pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la Palabra de las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Teatira, que adornaba en él, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia nos pidió, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y los obligó a hacerlo. Bueno, queridos amigos, aquí estamos nosotros haciendo este camino. Bueno, hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles, oyeisana, oyecuana, diga tu vientos señas de la yala a la pareja. Es la fuerza del Espíritu Santo. Ciertamente que este libro, hechos de los apóstoles, es el libro, ¿saben de qué cosa? Del Espíritu Santo, del accionar de Dios Espíritu Santo. Dios Padre, creación, regalo, humanización. Dios Hijo, redención, muere por nuestros pecados, nos libera de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, coanga, hechos de los apóstoles, comunidad. Y así juntos, ¿verdad? Se dan cuenta la misión y se dan cuenta también el empeño y la fuerza que tiene Pablo aquí. Nos embarcamos a Troade, fuimos a Samotracia, luego en Neápolis, de allí a Filipos, luego a la región de Macedonia. Y así entonces, queridos amigos, con toda esa fuerza del Espíritu que el Señor también nos está diciendo que tenemos que hacer. Pidamos esta gracia. Ya es que ayer va. Hayamos por un amigo, primero nuestra familia, nuestra vida y sobre todo nuestra iglesia. Queridos hermanos, si reciban la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.